Se va la primera Para que me quieras tengo que penar Penando siempre vivo no me haga llorar Que llanto, trasmayando mi flor del yaguar Dejarse abuelo mi alma espinando más Espinaz que se han hecho carne en mi dolor Dolor que va creciendo lejos de tu amor Amor que nos juramos y que acordarán Capesina de Otumpa, Florcita y Chaguar Yo te encontré solita por su hincho corral Aromando la noche y el polvarera Por donosa la luna te vino a buscar Con el violín del viento saliste a bailar Reludiaban los grillos del viejo Sausal Que cayó de la breña, corposo cantar Amor que nos juramos y que acordarán Capesina de Otumpa, Florcita y Chaguar Para el otro lado de la banda Está el Santiago Para el otro lado de la banda Está el Santiago Cuando voy cruzando el dulce Ya voy cantando Jugueteando en las arenas Se ve un changuito Hoy llegando a mi Santiago Mucho lo quiero Parareando, Vidalita Se oye un carrero Parareando, Vidalita Se oye un carrero Y una cabra le hace caja Con sus encerros La, 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 ira, la, ira, la La, la, ira, 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 la La, 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 ira, ira, la, ira, la Mucho lo quiero Vengo desde el silencio profundo de tus montes Santiago del Estero Después de haber andado tu huella polvorienta Y sentir en la piel el calor de tu arena seca Traigo entre los labios el sabor del chañar y la algarroba Del Ashpamishki y el Tiusimi Del Mistol y el Quixcaloro En los ojos El asombro inconfesado llamado Salamanca Y tu sol hecho brasa en mis recuerdos Un carnaval de cajas retumbando en mi nostalgia Y el grito del Cacuy y las Yanarcas Mi origen está ya en el Quebracho En el manso violín de San Francisco En la piedra muda que tallaron por su mampa mis antepasados En el salitre, en el viento norte y en el golpe de las hachas Y soy un terrón de tu carne milenaria Donde florecen chacareras y vidalas Y el canto del Coyugo es mensaje de amor y de esperanza Tengo en mi alegría el color verde del poleo Una espina de vinal que me está tocando el alma Y el verso quichua que mi madre recitaba Por ello y por todas las cosas que me has dado Santiago del Estero Estoy sosteniendo entre los dientes Como un potro desbocado Esta emoción que ya no aguanto Se va la primera No vas a creerme Lo triste que ando No quieres quererme Por eso me llanto Aunque viva siempre Se pides confiando Tus ojos le mienten Lo que abran tu labio Una serenata Ayer te he cantado Así como cantan Los enamorados Solita algún día Vas a convencerte Pero este ese día No vas a creerme No vas a creerme Ya no es como antes Mis ojos no pueden Dejar de soñarte No vale la pena Vivir sin un sueño Si está el alma llena De duda y recerlo No tengo ilusiones Si no es a tu lado No quiero caricias Si no de tu mano Solita algún día Vas a convencerte Pero este ese día No vas a creerme Espesura de los montes Canto del ave salvaje Del saque de amor Y el tiempo En el árbol Y el plumaje Por el silencio Y el hilo Por el canto De alguna hacha Por el silbo De algún roncito Que va volviendo A las casas Noche llena Noche llena De misterio Calladas aves Que vuelan Remontando A la distancia Tus sueños Hechos tinieblas Mirada de los Un desigual Del veroso Y con sufrido Que habla con mi Estarca De las cosas Que ha perdido Monte quemado Que esperas Una bendición De Dios Árbol Pájaro Y camino Tierra Noche Canto Y sol Monte espeso Monte virgen Tan lejano Y olvidado Al tanto No más distancia Pago de monte Que vado Las cosas Conmulan La siesta Dibujándonos En la tierra Amor Que flota En el aire Mezclado Con la tristeza Noche llena De misterio Callada Sabes Que vuelan Remontando A la distancia Tus sueños Hechos tinieblas Mirada de los Un desigual Del veroso En el aire Que habla con mi De las cosas Que ha perdido Hoy Os Ros PREMIUNOS Amor De negotiate obtain , ender O Man Ad Desigual Se 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 Gracias por ver el video.